Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Muchísimas gracias a todos por sus likes, los comentarios, las sugerencias. Muchas, muchas gracias a todos por compartir también. Y bueno, hoy tenemos un tema que ustedes me pidieron justo en los comentarios. Así que póngase cómodo, póngase cómoda. Tráigase la cubijita, el té, el cafecito, el agua fresca. Llámele a la vecina, al compañero, al novio, a la novia, a los hijos. Y vamos a ver. Bueno, pues hoy tenemos el tema del significado de los insectos en nuestra casa. El significado espiritual de los insectos en nuestra casa. Porque ustedes me lo habían preguntado mucho. Moni, ¿qué significa tener hormigas en la casa? ¿Qué significa tener moscas? ¿Qué significa tener gusanos? Las cucarachas, los alacranes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de estos insectos en específico que fueron los que más me preguntaron. Pero si ustedes después quisieran saber sobre el significado de más insectos, con mucho gusto escríbanme. Lo apunto y les preparo un videito, ¿ok? Entonces vamos a empezar con las hormigas. Es típico que se hagan muchas hormiguitas en la casa. Y hay hormiguitas chiquitas, las medianitas y las tan temidas rojas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significan. Mucha gente cree que es algo malo. Y por ahí hay muchos videos que hablan de que todo o cualquier insecto va a ser un trabajo de brujería. No es cierto. No siempre es así, ¿ok? Entonces hoy vamos a dar el significado espiritual, que es para sumar, para ayudarnos, para entender por qué se dan las cosas. Y en lugar de andar matándolas como locos o poniendo químicos que nos hagan daño a nosotros, a nuestras mascotas o a los niños. Mejor tomar caminos más sanadores para nosotros y para ellas que están cumpliendo una misión muy importante. Entonces primero hay que entender que las hormigas son insectos muy chiquitos, pero súper poderosos, muy fuertes. Son capaces de cargar más de cuatro veces su propio peso. Son muy trabajadoras y sumamente organizadas. Entonces, cuando se acumulan en nuestra casa, nos vienen a indicar de, a ver, reflexiona si estás cumpliendo con tu papel, con tu rol tan importantísimo en el mundo, en todas las áreas de tu vida. Estando en la pareja, en la familia, en el trabajo, realmente estás dando lo mejor de ti. Realmente estás valorando tu rol porque a lo mejor sientes que tu rol ni tiene chiste. Que hay, porque en la casa me toca lavar los trastes X o tu trabajo no es significativo para ti o lo que sea. Es bien importante como reflexionar en esa parte y decir, a ver, sin este pequeño paso mediano o grande paso que yo doy todos los días, los demás no podrían hacer lo que les toca. O sea, mi tarea es muy importante. Así como las hormiguitas están organizadas, las que recolectan, las que cuidan, las que ponen, las que hacen, las que cuidan a la reina, etc. Entonces, todas las están organizadas y nadie es más que la otra, ¿no? Entonces, eso nos vienen a indicar, a ver, revisa en tu casa si están justas las reparticiones de las tareas, si está siendo valorada tu tarea, si tú estás valorando la tarea de los demás. Entonces, nos vienen a hablar de hay que trabajar la tenacidad y la organización en casa o en trabajo o en la pareja. Hay que trabajar la unidad, la determinación, la resistencia. Hay que trabajar el ímpetu, el esfuerzo, la seguridad y la paciencia. Entonces, fíjense qué mensaje tan bonito nos traen las hormigas. Nos dicen básicamente que todo lo bueno llega con paciencia, esfuerzo y trabajo. Que hay que trabajar con mucha convicción para poder realizar nuestros sueños. No tanto de sufrirle mucho o esforzarse demasiado, sino con convicción. Lo que a mí me toca, lo que está en mí, hacerlo con convicción, incluso con gusto. No tener qué, sino yo quiero hacerlo. Nos hablan mucho también de la fuerza de voluntad. ¿Estás teniendo la fuerza de voluntad para seguir tus sueños y tus deseos o lo estás dejando para después? Y en específico, las hormigas rojas nos hablan de hay un rol que tú estás haciendo que te irrita, que no te gusta, te pone malas, te causa comezón, te resulta tóxico. Estás haciendo algo que no quieres hacer. Háblalo, negocialo. Sabes que a mí no me gusta hacer esto, te lo cambio por esto o lo podría hacer yo de esta otra manera mejor. Pero hay que hablar, hay que negociar porque están diciendo no te tiene en paz, te está irritando, te puede infectar. O sea, de plano puede llegar a mayores si no lo hablas, si no tratas de negociar con respecto a ese tema. Ok, ahora mi recomendación moniquesca, o sea, no de parte de los angelitos, es que no las maten, no pongan veneno. Pero yo lo que hago es que, bueno, digo mensaje recibido, hago como la reflexión de ok, cuando ya han llegado a meterse a la casa. Y entonces como que trabajamos, digo, a ver, no estoy valorando el trabajo de los otros o me estoy cargando mucho trabajo, no estoy alzando la mano, no estoy pidiendo ayuda, etc. Entonces, compras un botezote de talco para bebé, pero mucho. Y donde estén metiéndose, donde estén, si están en la cocina, si entran por la ventana o donde sea, ahí echas pero muchísimo talco. Aparte huele delicioso tu casa con el talco. Le echas así mucho, mucho y no sé por qué, no me pregunten por qué, pero no les gusta. Inmediatamente ellas solitas se van, se van al minuto, empiezan a correr como locas y se van. Y no se vuelven a parar en tu casa. Tienes que dejar el talco ahí por lo menos unos 3, 4 días. No se ve tan bonito, pero no te hace daño a ti, ni a tus hijos, ni a tus mascotas. Huele rico tu casa y ya después puedes barrer el talquito, limpias y se acabó. Pero es el mejor remedio. No sé si funciona igual afuera de la casa, pero adentro sí funciona, ¿ok? Vámonos con las tan temidas y odiadas pobres cucarachas. Que a nadie nos gusta, que si hacen ruido, que si vuelan, que están grandotas, que están chiquitas. O sea, pobres no las queremos, no nos gustan. Pero, dato curioso, en Egipto se consideraban como algo súper valioso. O sea, casi, casi a la par que un escarabajo. Simbolizaban abundancia, riqueza, buenos negocios, augurios buenos de trabajo, de negocios y abundancia. Entonces, si es nada más una la que aparece en casa, es, ah, puede venir un nuevo trabajo, puede venir mejora de negocios. Entonces, no es tan malo, ¿ok? Si es una o dos, así como esporádica la cosa, no es que esté llena tu casa de cucarachas. Si es así, apareció una y ya, o dos y ya. Bueno, nos habla de que hay que adaptarnos al cambio, que estamos muy renuentes al cambio, a lo nuevo, a los retos. Que hay que abrirse a eso. Que hay que superar miedos ocultos que están ahí muy, muy atrás. Y obstáculos. Que no tengamos miedo a tomar el toro por los cuernos y pasar el obstáculo. Pues nada más le tengo que brincar, pues le brinco y ya, no pasa nada. Que qué me puede pasar, me puedo caer a la hora del brincar, pues me levanto, pero ya estoy del otro lado como quiera, ¿sí? Pero eso es lo que nos viene a indicar, si nada más es una o dos o algo así. Es básicamente soltar la resistencia a la transformación, al cambio, a los nuevos horizontes que se abren para nosotros. Ahora, que si estamos hablando de una plaga y mi casa está súper impecable, está limpia, no hay humedad. Y de todas maneras se me presenta una plaga, este, que salen por las coladeras así, un chorro. Bueno, ahí sí nos están hablando que hay malas vibras estancadas en casa. Alguien fue, alguien dijo una discusión que no se solucionó, hay tensión en la casa. Las cucarachas nos vienen a decir, limpia esa energía ya. Pues igual, mensaje recibido se limpia y puede ser que ya no, ya se vayan, ¿no? Digo, bueno, cuando son cucarachas, pues sí, ahí sí hay que hacer algo al respecto. Cuando es una plaga, llamar a los expertos, pero también si yo digo mensaje recibido y trabajo en eso, pues ya no se vuelvan a meter a mi casa, ¿ok? Entonces, esos son los mensajes que nos traen las tan temidas cucarachas. Nos pueden hablar de miseria y carencia, no que haya, pero que yo la esté atrayendo con esos pensamientos de que yo creo que no soy capaz de recibir más y yo solita me estoy limitando. También, si son las cucarachas gigantes, sí nos pueden dar un muy mal augurio de que a lo mejor alguien se va a enfermar o que alguien puede morir, ¿no? Pero que sean plagas de las grandototas, de las gigantes. Entonces, ahí sí. Si no, entonces no nos vamos a ese significado, ¿ok? Nos vamos con otro insecto que mucha gente las odia por odio jarocho, que son las moscas. Y hay moscas chiquititititas, que son las de la fruta, ¿no? Las moscas, pues, normales, las comunes y las grandotas. El moscón. Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar en general. Resulta que las moscas no tienen un significado negativo como mucha gente cree, ¿no? Sino las moscas nos hablan de trabajar la tenacidad, la persistencia, insistir y persistir. No porque no se me ha dado una vez, dos veces, tres veces, quiere decir que no se me va a dar. Más bien, si yo sigo haciendo todo igual, pues voy a tener los nuevos resultados. Hay que cambiar el proceso, el procedimiento para tener diferentes resultados. Y fíjense, si es invierno, no hace nada de calor, está haciendo frío y de repente, pum, se mete una a tu casa. Pues habla de que te prepares porque vienen buenas noticias, que insistas y persistas. No quites el dedo del renglón. Vienen ya buenas noticias. Tus esfuerzos darán resultados buenos. A que no se sabían esa. Ahora, si es de las chiquititas, las frutales, y hay muchas y estás así, ¡ay! No, qué barbaridad. Y aparte son tercas, ¿no? Porque las espantas y ahí vienen otra vez. Las espantas y ahí vienen otra vez. Entonces, si son muchas hormiguitas así de frutita, muchas, y están aquí revoloteando enfrente de ti, hablan de que a lo mejor viene un bebé en camino. Están anunciando el embarazo, el nacimiento de un bebé tuyo o de alguien muy cercano para ti. Hablan de fertilidad, de reproducción. Entonces, está padrísimo también. Bueno, y si son los moscones, los grandotes, ahí sí, no están siendo aguas, te están alertando de algo. Cuida tu vuelo, cuida por donde estás volando. A lo mejor por ahí no es, ¿ok? Estás insistiendo, a lo mejor te estás topando con pared, con algo que no es bueno para ti. Y volvemos a lo mismo. Si es en plaga y tu casa está limpia, no hay desechos orgánicos, no hay basura, o sea, tu casa está limpia, no hay comida descompuesta, etcétera, no hay heces de animales en tu jardín, lo que sea. Entonces, si se presenta una plaga, ahí sí te está diciendo, prepárate, hay malas vibras, limpia, tienes que alejar personas, situaciones o cosas que no son buenas para ti. Entonces, realmente las moscas no nos traen mala vibra y sí se aconsejan no matarlas, sino ahuyentarlas a que salgan de casa. Hay aromas que no les gustan y se van a alejar. Siempre poner canela, incienso nos va a ayudar mucho a que se vaya. Cualquier tipo de incienso que tengas, pero los que huelen más fuerte, copal, y les abres la ventana y se van a salir, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Procurar no matar a los insectos. Y vámonos ahora con el siguiente insecto que es de mis favoritos y esos sí vienen mucho a nuestra casa. Entonces, es una belleza. Aparte, se me hace un animal impresionante, un insecto que para mí es como de otro mundo y es nada más y nada menos que la libélula. Es preciosa, como su estructura. Aparte, hay datos bien interesantes de ellas. Pueden volar en todas las direcciones y son súper veloces y su vuelo migratorio es el más largo de los insectos. El más largo y el más veloz. Y además, pueden tener una visión de 360 grados. Pueden ver todo, no se pierden ni un detalle. Pueden ver absolutamente todo. Su visión es completa. Y solamente pierden un poco de visión para ver de su cabeza para atrás. Un poquito. Entonces, como el simbolismo es del pasado, ¿para qué lo volteas a ver? Porque aparte, lo que ya viste es lo que te hace ser la persona que eres hoy. Entonces, mantente en el presente y muévete en todas las direcciones. Simboliza madurez, crecimiento, aprendizaje, sabiduría. Y el significado espiritual es que a través de las libélulas, guías espirituales o seres queridos que ya fallecieron nos vienen a traer un buen mensaje, una buena noticia. Y principalmente el mensaje es que están contigo, que han escuchado tus oraciones, tus súplicas, tu ayuda. Te vienen a confirmar el amor que sienten por ti. Que no estás solo, que no estás sola. Que no vas sola por la vida. Vas siendo guiada constantemente. Cada paso que das, estás siendo guiada y protegida. Entonces, es un mensaje muy bonito. Y otra cosa que se dice de las libélulas es que son los únicos insectos que pueden viajar en todas las dimensiones. Pueden viajar en el tiempo y en las dimensiones. Entonces, son insectos muy, muy, muy significativos. Que, por favor, no los maten. Bien, déjenlas ir, déjenlas. Si revolotea encima de ti, es como que ese ser que yo te está abrazando, ese guía espiritual te está llenando de amor, te está limpiando energéticamente. Así que disfruta la presencia de estos hermosos insectos. Aparte, sus colores, sus alas. Embelezate con su presencia, ¿ok? Y no te pierdas ese espectáculo de la naturaleza. Y nos vamos al siguiente insecto, que son los gusanos. Que también a mucha gente les da guácatelas. Ay, no, qué horror. Y pobrecitos los hacen sufrir, les echan jabón. Ay, no, pobres animales. Los gusanos, las lombrices, siempre traen una función muy importante en la tierra. Sobre todo, las lombrices de tierra hablan de renovación, de curación, de fertilidad. Gracias a las lombrices y a los gusanos, la tierra se mueve, se hace fértil para que las plantitas tengan los nutrientes necesarios y puedan darnos los frutos que necesitamos para alimentarlos. Entonces, su tarea es muy importante. No me los maten tampoco, por favor. Agradezcanles. Es como para decir, gracias, gracias a ti, comemos. Tenemos árboles, plantas y frutos. Gracias a ese insecto que a lo mejor no nos gusta su apariencia, pero hay personas que sí les gustan, personas que no. Pero de verdad, no los maten. Y nos vienen a hablar de eso. Nos vienen a hablar de qué tanto estás trabajando en tu renovación, tu reconstrucción y en tu sanación. Si los encontramos dentro de casa o en la puerta de la casa, vienen a decirnos, tienes que hacer una etapa de detox, de renovación, de curación, de sanación en ti. Para que entonces veas los cambios y la sanación, la solución afuera de ti. Soluciona dentro de ti y lo vas a ver fuera de ti. No esperes cambiar las situaciones. No esperes cambiar a las personas. No puedes cambiar los pensamientos y las emociones de los demás. Solo eres responsable de tus pensamientos, emociones y acciones. Si tú transformas aquí, aquí y en tus acciones, entonces lo vas a ver reflejado afuera. ¿Ok? Y hay muchos gusanitos que se transforman, que son las orugas, que se transforman. Bueno, se les conoce como orugas o ninfas. Se transforman en un capullo, dentro de un capullo, en hermosas mariposas o también en libélulas. Y nos demuestran que si hacemos esa transformación, esa reconstrucción, ¿qué implica? Estar solitos un ratito. A lo mejor se va a ver oscuro. A lo mejor no vamos a tener claridad. Pero eso va a hacer que nos podamos transformar para poder extender nuestras alas y volar muy alto y transformarlo en la expresión de belleza máxima de nuestro ser. No estoy hablando estéticamente, físicamente, pero por dentro, sacar lo mejor de nosotros, la mejor versión de nosotros. Entonces, si de repente todo te parece oscuro, no te pongas triste. Estás en tu capullo, te están transformando, te estás renovando, se están formando tus alas. Para que ya no te arrastres por el piso, sino que vueles muy alto. Entonces, estos insectos de verdad tienen una simbología tan bonita y nos vienen a dar un mensaje tan hermoso que, porfa, porfa, no los maten. Agarren un papelito y sáquenos de su casa. Póngannos en la tierra otra vez donde pertenecen, ¿ok? Y, obviamente, si es una plaga, nos están hablando de, a ver, purifica tu entorno, cambia. O sea, te estás rodeando de gente que no, situaciones que no, te estás poniendo en lugares que no son para ti, ¿ok? Entonces, te están comiendo la energía. Esos gusanos te están comiendo. Esas personas que están alrededor de ti están alimentándose de ti, ¿ok? Entonces, hay que ver las dos perspectivas. No es que una perspectiva sea positiva y otra negativa. Simplemente las dos son positivas porque las dos nos vienen a dar mensajes para nuestro crecimiento y nuestro máximo bienestar. Y nos vamos con el último insecto por hoy que son los alacranes o los escorpiones. Dios bendito, qué miedo dan. ¿Pero qué pasa si encontramos uno en la casa o afuera de la casa? Bueno, pues no es tan malo su mensaje. Mucha gente cree que no. Hablan de los enemigos, las malas vibras, hablan de las envidias. Entonces, realmente lo que nos vienen a decir es libérate del miedo. O sea, el alacrante y la capacidad de liberar veneno. Entonces, te vienen a decir libérate del miedo de liberar veneno de tu vida. Tú puedes eliminar todo lo venenoso de tu vida cuando tú quieras. Está en ti. No está en Dios, no están los demás. Está en ti. Libérate de todo lo que sea ponzoñoso, de todo lo que sea venenoso en tu vida. Estás viviendo con veneno, ¿sí? Entonces, puede ser que tengas a alguien en tu casa que nomás te anda echando veneno o que haya ido una persona que te llene de veneno en la cabeza, todo lo que dice, lo que comenta, porque pues su nivel de conciencia está en otro nivel. No quiere decir que tú seas más o menos, pero simplemente están en diferentes niveles de crecimiento de conciencia. Entonces, ahí es libera ese veneno que puede estar en las emociones, puede estar en el pensamiento o si no lo has procesado por largo tiempo, ya puede estar en tu cuerpo y hay que liberarlo, ¿ok? Eso es lo que nos viene a decir el alacrante. Es transformación y transmutación. Transformate ya. Conviértete en tu mejor versión sacando todo lo tóxico, todo lo venenoso de pensamiento, emoción y de tu cuerpo, tu alimentación, tus hábitos materiales y físicos. Libéralos. Prácticamente, en resumen, quitar de tu vida las cosas que ya no te sirven, que no son buenas para ti. Y el mensaje más bonito del alacrante, encuentra la luz en la oscuridad. Y yo siempre les platico a todas las personas de no le tengas miedo a la sombra. Es que me dicen, Moni, es que estaba yo estudiando y entonces pasó una sombra y yo, ay, me asusté, seguro hay malas vibras en mi casa. A ver, cuando tú estás en la calle y miras hacia abajo, vas a ver tu sombra, ¿ok? Y en lugar de tenerle miedo a tu sombra, si volteas para arriba, vas a ver una luz que simplemente con tus ojos no podrás ver al 100% porque te va a impactar tanta luz en tus ojos, que es el sol. Entonces, siempre arriba de una sombra va a haber una luz muy poderosa. Entonces, la sombra siempre te va a enseñar la luz. Por eso, cuando vemos algo muy oscuro en nuestra vida o en lo que está pasando, sentimos que hay demasiada oscuridad. Cuando una persona se presenta como muy negativa, como tu sombra, entonces te está queriendo decir que hay que voltear a ver la luz. Es decir, hay que voltear a ver lo bueno. Encontrar la luz en la sombra es que si tú vives una experiencia muy dolorosa, muy difícil, saques lo mejor de eso. Esa sombra, esa experiencia dolorosa te vino a sacar lo mejor de ti. Entonces, como aquel atleta de alto rendimiento que se accidenta y tiene que pasar todo un año en cirugías, terapias, tiene que volver a aprender a caminar, etcétera. Por fin sale de esa situación y tiene las opciones. Tirarse en su cuarto, ya no salir, deprimirse porque qué barbaridad, qué experiencia tan dura. O regresa al deporte con todo y además ahora da conferencias, escribe libros, comparte su experiencia, ayuda a los demás a tener una esperanza, saber que de todo se puede sacar algo mejor y descubre nuevos talentos, desarrolla nuevas habilidades. Eso es sacar la luz de la sombra y el alacra nos viene a dar ese mensaje. Así que, espero que les haya gustado mucho este video. Coméntenme, por favor, si quieren saber de más insectos, cómo les ha ido, si han tenido estas plagas, si ahorita ya les hace sentido y se acuerdan, ok, sí, ya entendí. Lo que sea, coméntenos, por favor, y recuerden que nunca están solitos. Siempre estamos acompañados por un montón de seres de luz que nos aman, nos adoran, nos apapachan, nos guían y lo más importante es que yo los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!